Hace año y medio Juan José Origel fue foco de atención al filtrarse un paparazzi grabado en Acapulco en donde hacía fuertes declaraciones en contra de la periodista Flor Rubio, misma que lo demandó por daño moral. Después de meses de librar una batalla en los juzgados, Juan José Origel compartió con el público de hoy que está dispuesto a agotar todas las instancias para limpiar su nombre. Espero que se arregle, es lo único que quiero. Y ya estar tranquilo, ¿me entiendes? Pero si lo que quieren es que ofrezca una disculpa, no tengo ningún inconveniente en ofrecerla. En dado caso de que te pida resarcir el daño con alguna cantidad económica, ¿estás dispuesto a abrir esta posibilidad o estás dispuesto a negociar? La mano lo tiene el juez, él es el que va a decidir qué es lo que sucede, ¿no? Y yo acato las órdenes o la decisión de un juez. El comunicador y sus abogados están dispuestos a buscar una solución lo antes posible. Y no es que me esté haciendo, la verdad. Yo espero que todavía se haya arreglado, ¿me entiendes? Y que me digan lo que tengo que hacer. Yo no tengo problemas en pedirle una disculpa a nadie, ¿me entiendes? Digo, ¿por qué? ¿Qué se te quita, no? La verdad. Yo fui víctima de un juego horrible. Entonces, toda la gente, la verdad, ha estado como muy al pendiente de mí. Pepillo lamenta que a raíz de este escándalo exista una campaña de desprestigio en su contra en un caso en el que asegura fue víctima de espionaje por parte de las personas que filtraron dicho video. Yo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo lo hice inconsciente o mal. Un error de mi vida, ¿no? Como muchas veces tenemos todos errores. Entonces, sí que me digan, no, 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 yo, 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 mira, soy una persona que, que la verdad me duele cuando suceden estas cosas, ¿no? Y sobre todo con alguien que fue una compañera que, que, que duré muchos años trabajando juntos y, y qué triste, ¿no?, que haya pasado esto. Para hoy, Ernesto Buitrón.